María Valtorta, Cuadernos de 1944 Continuación 7 de junio de 1944 Víspera de Corpus Domini Escribo ante la presencia de mi Jesús Maestro. Ha vuelto después de tanto tiempo y ha vuelto para mí, todo para mí. Usted se preguntará, ¿cómo puede ser? ¿Hace casi un mes que vuelves a oír y ver y dices que solo ahora ha regresado después de tanto tiempo? Le contesto una vez más lo que ya le he dicho muchas veces, personalmente y por escrito. Una cosa es ver y otra es oír. Y sobre todo, una cosa es ver y oír para los demás y otra es ver y oír para mí misma, exclusivamente para mí. En el primer caso, soy una espectadora y reiteradora de lo que veo y oigo. Y si bien es cierto que esto me causa alegría porque se trata siempre de cosas que infunden gran alegría, también es verdad que se trata de una alegría que definiría exterior. Este vocablo expresa mal lo que, en cambio, siento muy bien, pero no encuentro otro mejor. En resumen, haga de cuenta que mi alegría es semejante a la de uno que lee un hermoso libro o ve una escena hermosa. Se conmueve, disfruta con ella, admira su armonía, piensa, qué bello sería estar en el lugar de esta persona. En cambio, en el segundo caso, es decir, cuando lo que veo y oigo es para mí, esa persona soy yo. La palabra que oigo es para mí, la figura que veo es para mí. Estamos yo y él, yo y María, yo y Juan. Son verdaderos, reales, están cerca, vivos. No es tan de frente como si yo viera pasar ante mis ojos una película cinematográfica. Están junto a mi lecho. Dan vuelta por el cuarto. Se apoyan en los muebles. Están sentados o de pie, como si fueran personas vivas hospedadas por mí. Y esto es muy diferente de una visión para todos. En suma, todo esto es mío. Hoy, mejor dicho, desde ayer por la tarde, Jesús está aquí, con su acostumbrada túnica de lana blanca, tendiente a marfil, tan diferente, en la urdimbre y la tonalidad, del espléndido atavío que le cubre en el cielo y que es de un lino inmaterial y tan cándido que parece un hilado de luz. Está aquí con sus bellas manos, largas y afiladas, de un blanco que recuerda un antiguo marfil, con su hermoso rostro alargado y pálido en el que brillan los ojos, de mirada dulce pero dominadora, de oscuro zafiro entre las cejas espesas y castañas, con destellos de un rubio rojizo. Está aquí, con sus hermosos cabellos, largos y sedosos. También ellos son de un rubio rojizo, que se hace más vivo en los puntos iluminados y más oscuro entre las hebras. Está aquí, está aquí. Me sonríe y me mira mientras escribo acerca de él, tal como hacía en Viareggio. Y como no había vuelto a hacer, desde Semana Santa, hasta el punto que me causó esa desolación que se convirtió casi en febril desesperación, cuando el dolor de verme privada de él se unió también el de quedar privada de vivir en el lugar donde yo le había visto y donde, por lo tanto, podía decir, allí se apoyó, allá se sentó, aquí se inclinó para apoyarme la mano en la cabeza. El dolor de quedar privada del lugar donde habían muerto mis familiares, oh, el que no haya probado, no puede entenderme. No es que pretenda tener todo eso. Bien se sabe que son gracias gratuitas y que no merecemos recibirlas y que, si nos han sido concedidas, no podemos pretender que duren. Claro que lo sabemos bien. Y cuanto más nos son concedidas, más nos aniquilamos en la humildad y reconocemos nuestra repugnante miseria respecto a la infinita belleza y a la divina riqueza que se nos otorga. Pero, ¿qué dice padre? ¿Acaso un hijo no desea ver a su padre y a su madre? ¿Acaso la esposa no desea ver al esposo? Y cuando la muerte o una prolongada ausencia les impide verles, ¿acaso no sufren y no encuentran consuelo en vivir donde ellos vivieron? Y si tienen que abandonar ese lugar, ¿acaso no sufren doblemente porque pierden hasta el lugar donde su amor fue correspondido por el ausente? ¿Es que puede reprocharse a quienes sufren por tal dolor? No, no se puede. ¿Y yo, qué puedo hacer? ¿Acaso no es Jesús mi padre y mi esposo mucho más querido que el más querido de los padres y de los esposos? Y que esto sea así, puedo juzgarlo usted mismo, considerando cómo soporté la muerte de mi madre. No crea que no he sufrido. Lloro aún hoy porque yo la quería a pesar de su carácter. Pero usted ha visto de qué modo superé ese momento. Es que estaba Jesús y a Él le quería más que a mi madre. Tengo que decirle una cosa. Sufrí y sufro por la muerte de mi mamá, mas ahora ya han pasado ocho meses que en aquel momento. Esto ocurre porque en estos dos últimos meses yo estaba sin Jesús para mí y sin María para mí. También ahora es suficiente que ellos me dejen por un momento y ya siento más que nunca mi desolación de huérfana enferma y me vuelvo a precipitar en el dolor cruel y humano de esos días inhumanos. Escribo bajo la mirada de Jesús y por lo tanto no exagero ni falseo nada. Por otra parte, no corresponde a mi índole, pero aunque lo fuera, sería imposible insistir en ello bajo esta mirada. He escrito esto aquí, donde no acostumbro hacerlo, dado que en las visiones de María no intercalo mi pobre yo, porque sé que debo seguir describiendo sus glorias. ¿Acaso su maternidad en todos sus momentos no fue una corona de glorias? Estoy muy mal y me pesa mucho escribir porque después estoy hecha un trapo, pero con tal de que la conozcan para que la amen más no me importa nada. Me duele la espalda, el corazón cede, la cabeza sufre atrozmente, aumenta la fiebre, no importa. Que María sea conocida, tan bella y tan amable, tan como yo la veo gracias a la bondad de Dios y a su misma bondad, y eso me basta. 11 de junio de 1944 Dice Jesús Para poder vivir con equilibrio la vida de víctimas, hay que colocarse resueltamente en el plano correspondiente al aspecto espiritual, dejando de lado absoluto lo que no corresponde a ese plano. He dicho equilibrio porque en las cosas terrenas se emplea este término para referirse a la persona o cosa que está bien plantada en su eje, que no cae por ningún tipo de sacudida y que, aunque la reciba, porque es natural que así sea, soporta el choque con una leve ondulación que no es de debilidad, sino, al contrario, es prueba de estabilidad, porque no se mueve en una catástrofe, sino que se resuelve en un regreso a la misma posición anterior. Lo mismo sucede con respecto a las cosas no terrenales, es decir, las espirituales. El alma que está bien plantada en su eje no cae por los choques que puedan embestirla, sufre el ataque. Lo sufre porque es una irrupción de fuerzas salvajes en la atmósfera de paz sobrenatural que la rodea, porque es el fragor de voces roncas que por un instante sobrepasan las celestiales armonías con que ella se deleita. Y entonces, como si fuera un tallo sacudido por la tormenta, ondea su corona florecida, pero no se desarraiga y una vez concluido el asalto, se restablece su paz, dirigida a escuchar las palabras de amor que Dios susurra continuamente a su espíritu. ¿Dónde está el plano espiritual? Oh, está muy en lo alto, allí donde no llega lo humano, a pesar de que aún no se le reconoce, porque el espíritu no es ciego y porque el vivir en su atmósfera vital no lo vuelve necio, no lo es, al contrario, aumenta su poder de ver y comprender y eso ocurre porque vive ya en la atmósfera de la caridad. Dado que el plano espiritual es la antecámara del bienaventurado paraíso, es el limbo actual de los que aún no han nacido a la vida eterna, pero cuyo espíritu ya está esperando para entrar en ella. Son infantes espirituales cuyo bautismo se cumplirá con el beso que les dará el eterno cuando, liberados de la prisión de la carne y semejantes a flechas ardientes arrojadas por el arco, a palomas llameantes soltadas de su trampa, se lancen hacia Dios, su meta, su nido, el anhelo de toda su permanencia en el exilio terreno. La caridad, ansiosa de unirse a estas caridades menores, envía sus ardores a este plano y lo impregna de sí. Los que viven en ese plano se nutren de ella, la absorben con la avidez de su espíritu. Son bocas sedientas que sorben lo que es su gozo y que no cesan de cantar ese gozo ni siquiera cuando sorben. Son bocas que, mientras cantan, no cesan de rezar por sus hermanos, que no cesan mientras rezan de repetirles a estos las palabras que oyen y que son palabras de Dios. Son capaces de esto porque los espíritus que viven en el plano espiritual son semejantes a los animales de la teofonía de Ezequiel. Tienen cuatro aspectos porque su acción es cuádruple y se sirven de cuatro bocas. Miran a Dios, que es el sol, con su aspecto de águila y le cantan alabanzas. Se sacian de él como leones porque Dios es su presa y solo de ella se nutren. Pacientes como bueyes no se cansan de rezar por los hermanos pues para conquistarlos para el reino del espíritu es imprescindible una obra paciente e incansable y con su boca humana le repiten a los hombres en el lenguaje del hombre las palabras de Dios que han oído al volar como águilas en el reino del sol Dios. La caridad siempre es activa y los que viven en la caridad son activos como ella. La caridad es multiforme y multiobrante y también ellos tienen una caridad multiforme y multiobrante la caridad es ardiente y ellos son carbones incandescentes que Dios inflama cada vez más la caridad es ligera y veloz y ellos tienen alas para ir ligeros y veloces hacia donde les lleva el ímpetu de la caridad y no se vuelven para mirar lo que dejan atrás. Te he vuelto a conducir al primer punto Para poder vivir con equilibrio la vida de las víctimas hay que colocarse resueltamente en el plano correspondiente a lo espiritual dejando de lado por completo todo lo que no corresponde a ese plano. En el primer párrafo de este dictado he dicho esto y vuelvo a repetirlo Estás aquí y aquí te quedas lo único que puede conducirte fuera de este equilibrio que es perfecto porque en él te he colocado yo que soy perfecto en obrar es tu voluntad todo lo demás podrá sacudirte podrá turbarte al entrar en su fragor y su tempestuosa violencia en la atmósfera que te rodea más no podrá arrancarte de tu centro no podrá arrancarte de él si no lo quieres no te turbes ni te sientes turbada deja que la turbación venga de los otros sean hombres o sea Satanás pero no añadas nunca la tuya sería la turbación más hiriente porque es la más íntima nunca te digas no soy capaz de hacer bien lo que hago no sé servir a Dios con perfección en lugar de santificarme peco claro que no sabes hacer bien lo que haces que no eres perfecta en el servir que aún tienes innumerables imperfecciones más quién mientras sea hombre será capaz de hacer las cosas bien a la perfección sin pecar nunca quién es perfecto si se compara con la perfección más la perfección precisamente por ser perfección también sabe ver y juzgar perfectamente y por eso sabe que vuestra intención vuestro empeño vuestro esfuerzo para hacer las cosas bien por servir perfectamente por no pecar y con una sonrisa anula y perdona con una sonrisa cumple lo que vosotros no lográis cumplir en el plano que corresponde a lo espiritual debe morir todo pensamiento humano esto es muy difícil es por eso que se define heroicidad la virtud de los santos y que los santos son tan pocos lo son porque los héroes son muy pocos esta heroicidad es más grande más compleja y sobre todo más prolongada que la humana que es un episodio en la vida del hombre mientras la de los santos es la misma vida de un hombre el heroísmo de un hombre es un acto que se presenta improvisamente y no da tiempo a la carne de anteponer sus voces medrosas el heroísmo de un hombre siempre tiene dos muletas aunque él no se dé cuenta que las tiene la impulsividad del carácter y el deseo de alabanzas el heroísmo del santo no es un acto improviso es la vida misma toda la vida de la mañana a la noche de la noche a la mañana de un mes a otro de un año a otro es un acto que lleva a soportar el calor el frío el trabajo la falta de descanso el dolor las enfermedades la pobreza los lutos las ofensas y al prójimo es una sarta a la cual a cada instante se le entrega una perla una perla formada con las lágrimas la paciencia la fatiga este heroísmo no desciende del cielo como un maná debe nacer en vosotros solamente en vosotros el cielo no os da más de lo que da a todos el mundo no lo ayuda al contrario lo combate y lo obstaculiza de todos los modos posibles es verdad que este ataque es el mejor coeficiente de formación porque el núcleo de este heroísmo consiste en soportar el mundo con paciencia y amarlo por el odio que os da y en torno a él se agrupan células de paciente soportar el hambre la sed el frío el calor las noches sin descanso las enfermedades la pobreza los lutos más la paciencia más grande es soportar el mundo y amarlo de modo sobrenatural el héroe del espíritu piensa así sin pensamientos humanos piensa sólo en el amor de dios sólo en el interés de dios el que vive en el equilibrio del espíritu obra así se pregunta qué soy yo qué son mis dolores mis fatigas mi pobreza y qué son las molestias que me causa el prójimo pues no son nada lo que cuenta es dios me sirvo de esto de lo otro y de lo demás allá para servirle a él y tener esto lo otro y lo demás allá me hace feliz porque con esto lo otro y lo demás allá puedo amar a dios amarle no porque me protege sino por puro amor puedo servir a dios usando estas monedas para salvar al prójimo y hacer así el interés de dios maría crees que no me duele tener que sazonaros así con el sufrimiento precisamente a vosotros que sois mis predilectos crees que si pudiera no os daría toda la alegría por la alegría que me dais más el único camino para salvar al mundo es el dolor hasta yo que soy dios no encontré otro camino para llegar a ser salvador el júbilo ya sois las reparadoras del error y no podéis tener pausas en vuestro cometido porque el enemigo sigue destruyendo y hay que seguir edificando para que el mundo mantenga aún un aspecto humano un aspecto no completamente satánico en el cielo cristo ya no llora pero sufre aún porque aunque es dios también es hombre y tiene corazón y porque sufre ese corazón mío perfecto en sus pasiones sufre porque ve que no le aman y porque ve sufrir sufre porque debe dejar que sufran los que le aman esos a quienes ama oh como sufro viendo sufrir para cumplir en vosotros la redención del hombre como sufro pero en cada latido de dolor que corresponde en mí a vuestro dolor yo uno un don para el cielo para vuestro cielo es vuestro por cierto porque lo conquistáis hora a hora y él os espera oh cuáles resplandores brillan aquí para vosotros oh cuál amor os espera cuánta ansiedad por dároslo alza los ojos y mira entre los mil fulgores de los que has merecido el rostro de tu dios resplandece para ti te sonríe y te bendice sí te bendigo ve en paz